Yo confío mucho en mis condiciones, en mi potencial. Vengo a una institución donde han participado grandes porteros, con una historia tremenda. Para mí es un reto tremendo, una motivación también extra de cara a mi futuro. Y la verdad que espero hacerlo con la mayor de la alegría, hacerlo de buena manera y generarme una expectativa muy grande. Y pienso que a mí me va a tocar una competencia muy dura, porque los tres sabemos qué tenemos por delante. Yo también se las voy a poner muy duras y es el hecho que tenemos que vivir no solamente en el plano de los porteros, sino que el grupo en general tiene que sentir esa competitividad al máximo para que las cosas funcionen de buena manera. Leo es una referencia a nivel mundial, pero no solamente me quedaría con un jugador en especial, sino que con todo el equipo. Cuando me tocaba estar al otro lado, hacíamos más referencia a cómo se jugaban en lo colectivo, a lo poderosos que son como equipo y no me quedaría con ningún jugador especial. Bueno, Alexis me ha contado muchas cosas del FC Barcelona. La verdad que todo en torno a cosas maravillosas, lo que más me dijo que era que tenía que disfrutar este momento, vivirlo al máximo y que disfrutara en todo sentido, porque la verdad que ya las pocas horas que me ha tocado estar acá, la verdad que he sentido una impresión enorme, llena de cariño en todo momento. La verdad que eso también se agradece mucho, te hace sentir como estar en casa y la verdad que a mí me acomoda del todo.